Sí, yo me duermo tarde, entonces también es un festejo. Ah, por cierto, igual ahorita les paso un video, porque le digo, con la emoción y todo este suceso, ¿no? Que se pospuso el evento de la gente pedida, que se andaba posteando ahí para avisar para que no hubiera ningún despistado, ¿no? Que se fuera por allá. ¿Verdad? Entonces ahorita se los posteamos para que lo vean. ¡Qué bueno! Es muy interesante, ¿no? Y son experiencias que sí marcan, que conmueven. Se dan todos los días muchas veces el smog o nuestras actividades diarias nos impiden. También es la cultura que tenemos, ¿no? Que casi siempre hay que cuidarse por abajo, de que no te caigas o de que no te asalte cualquier cosa. Este, pero también, este, hay cosas, ¿no? Que van más, este, que van más allá. Este, ahorita parece ser que, este... Ah, falta que se conecte Pedro de Guiluz. Igual si te conectas allá al Messenger o al Skype, para que ya te hagan el enlace. Este, este, y ahorita afortunadamente, ¿no? Se, este, se ha llevado, este, por buen, este, cause esto. También, este, Anaí Poli nos comenta que siente que le falta un cantito para este encendido del fuego. Este, pues, el que nazca, ¿no? Ese es, este, eh, eh, el que venga desde adentro y que sea sincero, este, o sea más efectivo, ¿no, Frank? Así es. Así es. Cada cual lo que dé su corazón y lo que sepa hacer. Eso sí, siempre respetando el sentido de la ceremonia. Y ya sabes, de nuevo, el desafío. Ajá, sí. Este, eso también es importante. Este, este, ya nos dice Sencagua que sí anda conectado, pero no da invitación de Skype. Ajá. Bueno, les recordamos que el usuario de Skype es canal Toltecayotl. Canal, este, y Toltecayotl con K-Y. Este, para que, este, se puedan, este, enlazar. Oye, te voy a pedir que me saludes a Sencagua ya. Ya, Pedro. Sí. Te tiro ya. Muy bien, Frank. Este, te agradecemos mucho. Este, este, toda esta experiencia que se ha dado. Nosotros acá continuamos, este, un par de horas y media más para, pues, igual capturar, este, algunos comentarios, ¿no? De, este. Sí. Nosotros nos vemos mañana, recuerdo, a cierta hora, pero, este, yo estaré desde temprano despierto. Te lo digo para cuando tú te levantes, ya con calma. Sí. Sí. Eh, antes de comunicarme para verificar la hora y demás, ¿no? Exacto, sí, Frank. Este, pues, muchas gracias, este, por. Gracias a ti y a todos. Ha estado muy bueno esto. Y, sobre todo, a tu hermano, que hizo un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo tremendo, por, por, la gripa, ¿no? Es lo que te quiere dar, ¿no? Sí, ando un poco resfriado, pero, pues. Sí. O sea, hay que sacrificar eso. Sí, mismo. Exacto, exacto. Hay que aprender también a sacrificar las enfermedades y decir, este año voy a estar más sano que el año pasado, Dios mío. Lo digo por mí, ¿eh? Necesitamos sacarnos de arriba eso. Sí, ahorita, este, te manda saludos, este, Sencagua Tolteca. Sí, igualmente. A ver si mañana lo comunico en cuanto pueda. Es que tengo un recado también que darle. Sí. Y a ti veo, entonces, al rato. Ajá, sí, Franco, este, con mucho gusto y, de nuevo, pues, muchas, este, muchas gracias. Y, pues, bueno, aquí, este, seguimos. Te mandamos un abrazo, este, para, esperamos que, este, que descanses y, este, también cargues mucha, este, mucha vida. Sí, ya entiendo, va. Ya está bien, ya. Mañana voy a estar. Mira, Franco, antes, este, de que te vayas, este, Pedro, ¿nos escuchas por allá? Hola, hola. Sí. Sí, ya estamos, voy a estar, ya, mañana voy a estar. Muy bien. Bueno, cuídese. Sí, un abrazo, Frank. Cuídate. Bien, pues, vamos a continuar haciendo un, este. ¿Qué tal? Estoy por acá, soy Pedro, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ¿qué tal? Pues, un saludo. Ajá, sí, mira, Frank, ahorita ya se desconectó, este, pero nos da mucho gusto, este, encontrarte por acá, Pedro, este, Pedro de Guiluz, también, este, es un tolteca que a lo largo de, este, del tiempo y del espacio, pues, ha procurado esta experiencia, este, y también es muy importante. Ahorita, ¿dónde te encuentras, Pedro? Estoy aquí en Temisco, Morelos, muy cerca de Chalcatzingo, más o menos, y de Xochicalco. Ah, mira, que estás en corazón, este, allá también de esta, este, ocupación, de esta civilización que regaron por allá la cultura madre de los Olmecas, ¿no? Con esta tierra también llena de, este, de conocimiento, de flores, este, y ahora se ha tocado, ¿no?, estas experiencias, este, hacer esta conmemoración, de esta alineación, ¿no?, que como nos comentabas, ahorita estabas en un programa de astronomía, este, o cómo fue que identificaste ahí a Tauro, cuéntanos, por favor. No, pues, salí a, justo a la hora que estaban más o menos pasando las pléyades, los estaba escuchando, pero salí y vi las pléyades, y justo en ese momento me di cuenta que atrásito de él estaba Júpiter, y recordé el comentario de Frank, de que representa a, a Tezcatlipoca, y, y lo recordé, y después vi que también estaba pegadito a él una estrella roja, así, una gigante roja, y dije, ah, ¿cuál es?, y ya vi que era Tauro, y, y pues me recordó a, a Mazatl, al venado, a, a estos cuernos de este, este símbolo de, 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 de Mazatl, de merecimiento, el, el Masehualistli, y, y también me llamó la atención que junto a él está ahorita lo que es el cinturón de Orión, que pues son los, eh, para los antiguos eran los palos que prendían el, el, el fuego, ¿no? Vaya que sí, es una, ahora sí que a ojo de buen cubero, este, te tocó, este, ver el, el, el cielo, identificar esto, ¿no? Exactamente, es, es, es muy padre, la verdad, como que salir y poder como conectar tus, pues tus raíces y un, un, una situación global con todos ustedes, y poderlo conectar al mismo tiempo con algo personal de, pues, lo, lo que cada quien tenga como meta, ¿no?, sus metas personales. Ajá, sí, y aparte, ¿no?, lo que es esta alineación, ¿no?, este, eh, eh, y el simbolismo que, pues, nos has compartido, pues, es, es impresionante, era que, este, lo ve mañana Frank, que se va, este, eh, va a dar mucho gusto, ¿no?, el, a apreciar estos comentarios, porque efectivamente, ¿no?, eh, cinco días antes de encender el fuego nuevo, se procuraba este, eh, eh, este ayuno, ¿no?, mantener esta, esta recapitulación, este ejercicio, eh, para justamente hacerse merecedor, ¿no?, de, este, eh, de, 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 de estar aquí y de tener esta oportunidad de percibir, de experimentar y de vivir, ¿no?, y, y vaya que esta, eh, esta relación, ¿no?, que nos comentas, este, eh, es, es, es importante, ¿no?, para, para, este, en esta ocasión tan especial, ¿no?, en la que estamos hoy día. Pues, sí, es una, como dirían, dices, pues, una situación muy especial y muy padre que la podamos compartir aquí en internet y, pues, quisiera también recordar un comentario que me hizo Frank hace poco de, de, la, la cuenta larga, la importancia de la cuenta larga en este año 2012, que tanto se habla del 2012, pero poco se sabe, y, 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 y este esfuerzo que se hace de tratar de descifrarla y cómo, pues, gracias al trabajo conjunto hay realmente posibilidades de que muy pronto se, se descifre y que, pues, podamos saber realmente cuándo fue este, este fin, ¿no?, si fue en 2004, si fue hace 200 años o si todavía falta tiempo para ella, ¿no? Ajá, sí, aquí lo importante, ¿no?, es, eh, eh, también tener, eh, en cuenta, eh, que el tiempo, pues, sigue, ¿no?, este fin supuesto, ¿no?, del calendario maya, pues, nos habla de, este, varias cosas, ¿no?, en primera instancia, del, el desconocimiento que hay de nuestro calendario, ¿no?, porque cuando ahondamos en este, eh, en este estudio, pues, pues, identificamos, ¿no?, que tanto los mayas como los mexicas, pues, usaban el mismo calendario, ¿no?, que fue, eh, a parecer concebido, este, por los olmecas, ¿no?, aunque hace también falta, este, ahondar en ese estudio, ¿no?, ya que, pues, tú nos has, este, eh, compartido, ¿no?, a través de tus investigaciones, la evidencia, lo que va a ser la evidencia más antigua del uso, este, eh, calendárico, ¿no?, allá en una, este, eh, en una pieza que está en, en Acapulco, ¿no?, y en la costa del Pacífico. Pues, sí, realmente esa pieza es una pieza que, pues, debería de ser como muy apreciada, y, y no lo es, es una pieza que realmente cuenta con todos los elementos ya de un calendario maduro, podemos ver una fecha de cuenta larga, podemos ver muchos, eh, símbolos del tonal Poguali, de esta rueda de 20 casas, y podemos ver, eh, cuentas de 20, cuentas de 5, cuentas de 18, que nos hace pensar que si es, estaba ya maduro, hace 4 mil años el calendario, y estoy por empezar una nueva serie de, de videos, de, especialmente hablando de petroglifos y pintura rupestre, y todas las evidencias que hay de, de, de ya cuentas, eh, desde, pues, realmente desde mi punto de vista ya desde hace 6 mil años hay bastante información, que, que vale la pena ser analizada, ¿no? Ajá, sí, ahorita vamos a, a, este, a colgar la, la imagen, la vamos a postear, para que la conozcan, este, igual también esto es, es importante, ¿no? Este, eh, mucha gente nos dice, ¿y dónde puedo consultar más información? Este, eh, tú llevas una, este, labor de difusión cultural también destacada, este, con este gran esfuerzo, ¿no? ¿Qué haces, este, compartirnos, este, el México antiguo? Igual si nos puedes comentar, este, sobre, sobre esta inquietud, y cómo has ido, este, eh, compartiendo este, este conocimiento, tus investigaciones, ¿no? Pues, realmente siempre tuve la inquietud de estudiar el México antiguo, eh, todo comenzó con Carlos Castaneda, realmente hace ya muchos años, y después busqué en muchos libros, pero realmente no encontré mucho, ¿no? Realmente fue hasta que conocí a Frank, y pude conocer su trabajo, que sentí que ya me hacía más sentido, todos estos símbolos, y que podía acercarme, y, pues, como que sí te entra una sensación de que es necesario compartirlo, ¿no? Como que la gente que le gusta esto, poderlo entender con un poquito más de profundidad, pues, es como una sensación muy rica que uno quiere compartir, y, pues, empecé con una página de internet, y empecé haciendo videos, y, pues, tratando de estudiar obras, viéndolas, viéndolas y viendo qué me decían, y, pues, tratando de compartirlo con la gente, ¿no? Simplemente esta pieza que hablamos del, del mono de Acapulco, eh, trae en la mano un símbolo, eh, muy importante, relacionado con el fuego nuevo también, en el sentido del símbolo de Venus, ¿no? La, la estrella de cinco puntas, que, pues, nos señala la relación de cinco a ocho de, de la Tierra con Venus, y, como de ahí, esta relación también se asocia con el fuego nuevo, ¿no? Con el, con los ciclos de fuego nuevo, ¿no? Ajá, mira, ahorita ya la, este, vamos a poner en pantalla, también va a aparecer en unos segundos, este, ahí va a estar la imagen, esta es un, es un, está en una, en un peñasco, está en un museo, ¿dónde la, dónde la ubicaste? Pues, yo, yo la ubiqué porque primero empecé a estudiar las, ah, perfecto, ahí está, primero la, la encontré en, en un libro, eh, porque estuve estudiando las pinturas de Oxtotitlán y de Juxtlahuaca, y, pues, quise buscar qué otros sitios importantes habían en Guerrero, y, y, y encontré en un libro, y, y ya que lo, lo vi ahí, lo estudié, pues, dije, la tengo que ir a ver, y la verdad está en una zona un poco peligrosa de Acapulco, yo creo que cualquiera que vaya ahí es un poco un héroe si logra verla, eh, pero, pues, eh, pues, es, es tan interesante estudiar la arqueoastronomía de esta pieza, ¿no? ver perfectamente la orientación, porque siento que nos podría ayudar a descifrarla, ¿no? Así es, sí, Vigar, ahorita ya que, este, tenemos la imagen, este, nos comentabas, ¿no?, de ese símbolo que posee este monito en la, en la, en la mano, este, y,